toda esta historia comienza en un pequeño pueblo donde el sheriff boy de stevens anuncia que ya es hora de regresar a su casa esta pequeña llamada megan y su madre están preocupadas porque su padre no ha regresado y todo se pone extraño cuando megan escucha a una mujer por la ventana que le pide entrar su madre le dice que no le haga caso y luego que está pasando al día siguiente voy de su ayudante llamado kenny encuentran los restos de las pobres mujeres culpando a frank de haber estado fuera de casa bebiendo en lugar de estar cuidando a su familia efectivamente es una por culpa del alcohol frank perdió todo lo que amaba en este mundo en alguna parte de estados unidos conocemos a esta familia conformada por jim tabita julie y el pequeño itán el viaje marchaba con total normalidad hasta que extrañamente aparece un gran tronco en medio de la carretera y cuando se bajan a investigar también miran una manada de cuervos en el cielo la familia regresa al auto y conduce por varios minutos hasta que terminan llegando al pueblo de antes donde todos los miran bastante asombrados mientras enterraban a las dos víctimas de la noche anterior jim le pide indicaciones a void sobre cómo puede regresar a la carretera y el amable hombre le dice que simplemente conduzca en línea recta hasta que vea la autopista jim hace caso a las indicaciones del hombre pero quedan bastante confundidos ya que viajaron en una sola dirección y extrañamente regresaron al pueblo como si hubieran dado vuelta en círculos jim y todas su familia están bastante confundidos por lo que está pasando así que deciden intentarlo nuevamente pero siempre regresan al mismo pueblo en una de las tantas vueltas casi chocan con otro auto y terminan estrellándose junto a la carretera donde jim queda atrapado y el pequeño itán no puede moverse porque se lastimó una pierna en el pueblo void y kenny colocan alambres de púas para detener al camión pero en eso llega el tipo que estaba conduciendo el otro auto para avisar del accidente kenny lleva al chico la enfermería mientras void va al camper para ver si hay más sobrevivientes en el otro auto venía este chico llamado jade quien venía bastante drogado y no se dio cuenta de nada voy llega al camión y con ayuda de sus amigos consiguen sacar a todos menos al pequeño itán quien se lastimó la pierna con un trozo de metal por suerte esta enfermera llamada christie dice que puede atender al niño pero para eso necesita al menos dos horas de cirugía lo malo es que anochecerá en menos de 40 minutos así que voy dice que él se quedará ahí para protegerlos con el talismán mientras que el resto del grupo regresa al pueblo para ponerse a salvo mientras tanto en el pueblo esta chica llamada zara estaba cuidando al joven que venía en el otro auto y de la nada decide matarlo enterrándole una navaja en el cuello la noche llega y christie comienza a intervenir al niño mientras que voy cuida que ninguna de esas criaturas entren jim comienza a escuchar voces de algunas personas en el exterior que piden entrar para ayudarles pero voy le dice que no le haga caso porque esas no son personas reales el hombre explica que de alguna manera que no entiende esos talismanes impiden que las criaturas entren a las casas y parece ser que a cualquier lado donde estén que ni junto a las chicas a duras penas consiguen llegar a la casa colonia ya que se pincharon los neumáticos de la camioneta cuando llegaron al pueblo los chicos casi son atacados por aquellas extrañas criaturas de no ser porque don aceptó que las dejaran entrar sin embargo julia y su madre son atadas para que poco a poco se tranquilicen y luego pueden explicarles todo lo que está pasando ya cuando todos están tranquilos donna le explica todo lo que está pasando en el pueblo a tábita donna le cuenta que hace tres años ella también miró el árbol y los cuervos en la carretera tras esto llegó al pueblo y condujo durante horas sin resultados pero cuando su hermana decidió bajar del auto aquellas criaturas terminaron masacrándola tranquilo amigo es hora de que te cuente qué está pasando resulta que toda la gente del pueblo quedó atrapada en ese sitio de una forma inexplicable ya que cada uno de ellos estaban en puntos diferentes de eeuu pero todos miraron el árbol y los cuervos en la carretera después llegaron al pueblo y cuando se cansaron de dar muchas vueltas y de ver que no había salida decidieron resignarse pero eso no es lo peor ya que durante las noches aparecen unas criaturas con una forma humana que si te encuentran vagando por la calle te hacen pedazos para tratar de sobrevivir la gente se esconde en unos agujeros durante la noche pero esto cambió gracias a que voy de accidentalmente encontró unas piedras que ahuyentan a las criaturas para conseguir comida la gente siembra y de vez en cuando aparecen animales mágicamente como éste por alguna razón la radio del restaurante siempre se prende en momentos concretos del día a veces es durante la noche y en otras a plena mañana eso explica muchas cosas bueno aclarado todo esto sigamos con la historia la operación ha terminado e ithan dice que miró a todos ellos en los dibujos que estaban en las paredes las cuales fueron realizadas por un extraño sujeto llamado víctor un hombre medio extraño que parece saber más de lo que dice cuidado con esa voz ahora seguía junto al cuerpo del chico y parece que escucha algunas voces en su cabeza porque dice que ya no quiere seguir haciendo daño a la gente pero horas más tarde vemos que dejó la puerta abierta de la enfermería dejando entrar a las criaturas que terminan matando a la enfermera y al pobre padre de kenny sarah le cuenta todo lo que hizo a su hermano llamado nathan y también le dice que aquellas voces le prometieron que todo terminaría si es que acababa con las personas que acababan de llegar al pueblo cuando amanece jim y los demás regresan al pueblo quedándose momentáneamente en la casa colonia donde el pequeño ithan mira por la ventana a un extraño niño vestido de blanco en el pueblo tiene la regla de que si alguien causa la muerte de otra persona será encerrado en la caja sin ninguna protección para que sea comido por los monstruos así que debido a lo que pasó hace algunos días frank será encerrado en la caja para pagar lo que le hizo a su familia pero voy comienza a sentir que no es necesario matar a más gente donna intenta explicarle a ella y todo lo que está pasando pero el pendejo piensa que se trata de un juego en el que debe resolver diferentes acertijos y se la pasa jugando por ahí después volveremos con él ya que será importante el padre del pueblo llamado catri les cuenta jim y a tabita cómo es que la gente se organiza para vivir por un lado están las personas que viven en una casa individualmente con total privacidad y otro grupo de personas viven en la casa colonia donde no existe el término es mío sino que se prestan de todo literalmente de todo el pequeño ithan recibe una muleta hecha por este adorable chico llamado ellis quien es el hijo de void y el novio de esta chica llamada fátima una durable mujer que se la pasa mostrando constantemente a julie de que vivir en ese pueblo no es tan malo por azares del destino ithan se encuentra con victor junto a la casa y el pequeño le pregunta si él también ha visto al niño de blanco que vive afuera victor parece conocer ese niño ya que se pone algo nervioso pero cambia de tema diciendo que está analizando los árboles porque parece que se mueve en cada cierto tiempo mientras tanto el ingenio de jake encuentra un pequeño escondite a las afueras del pueblo donde mira un cadáver aplazado por una piedra y después un extraño símbolo en el techo el cual termina desapareciendo el padre realiza la ceremonia para que los nuevos escojan donde vivir y todos escogen en casa privada en este caso donde mataron a megan y a su madre pero la rebelde de julie decide irse a vivir a la casa colonia porque ya se siente demasiado grande como para vivir con su familia voy trata de abogar por la vida de frank para que lo perdonen y no lo metan a la caja pero él mismo acepta su destino ya que quiere reunirse con su familia y el pendejo de jake sigue interrumpiendo pensando que esto es una obra de teatro pero como son buenas personas le dejan que él también tome un talismán para que se proteja la noche ha llegado y frank entra en la caja para reunirse con su familia y luego al día siguiente jim y su hijo van a la cafetería para desayunar y sar se muestra demasiado atenta con el niño dándole hot case y diciéndole cosas lindas cuidado con esa huella jim va al baño para llorar porque no sabe cómo explicarle a su hijo lo que está pasando momento en el que víctor llega y le dice al pequeño y zan que los árboles se han movido 10 centímetros y también que él miró al niño vestido de blanco jim regresa del baño y amenaza víctor por estar cerca de su hijo y le dice que se aleje de su familia creando un momento bastante incómodo víctor vuelve a buscar al niño y lo saca de la casa para decirle que juntos irán a buscar al niño de blanco porque cree que los escogió a los dos por algún motivo en especial víctor se hace amigo de y zan y le cuenta que él ha estado en ese pueblo desde que él era un niño como él y a los pocos minutos ven a que él extrañó un niño entre los árboles unos metros más adelante víctor le muestra a y zan una especie de árbol mágico en el que si entras puedes aparecer en cualquier otra parte o también puedes quedar atrapado en un limbo eterno los padres de y zan se dan cuenta de que el niño había desaparecido y cuando van a buscarlo al bosque se encuentran con unos perros que tratan de atacarlos pero gracias a que víctor dispara al cielo los animales se van y el niño regresa con sus padres víctor regresa a casa para ver sus dibujos y recuerda que esos perros también estaban el día que él apareció en el pueblo y también la primera vez que había visto aquel extraño niño mientras tanto que ni se encuentra con jade quien parece que ya está asimilando lo que está sucediendo en el pueblo y también trata de explicarle lo que miró en la cueva el día de ayer pero obviamente que ni no le cree porque sabe que el tipo consume sustancias peligrosas durante una pequeña cena para conocerse más descubrimos que jim y tabita no están bien en su relación y hasta pensaban en separarse pero como esto no es una serie de romance necesitamos acción en ese momento a zara le aparece un mensaje en la mano de que debe matar al niño para que todo termine y luego la chica comienza a convulsionarse mientras tanto víctor cava algunos hoyos en la tierra diciendo que les está dando algo de ventaja mames ese güey es el diablo cabrón zara lleva de la enfermería donde pasa la noche con christie hablando cosas sobre chicas y con indirecta zara le deja saber a christie que planea matar a alguien mientras tanto jim y su familia comienzan a escribir en las paredes todas las preguntas que tienen del por qué están ahí y vaya que son bastantes nathan va con el padre para confesarle todo lo que le ha estado contando su hermana y el hombre dice que mantendrá el secreto pero hay que proteger a la gente del pueblo mientras tanto void fue a visitar la tumba de su mujer para hablar un poco con ella y preguntarle qué es lo que tiene que hacer además de pedirle una señal sobre qué decisión debe tomar si quedarse en el pueblo o entrar en el bosque para buscar alguna forma en la que puedan salir todos de ahí zara va a casa de los matthew para llevarse al niño a ver a los animales y así poder deshacerse de él lo malo es que está habita también va con ellos y no será tan fácil como ella esperaba sara le cuenta a la mujer que antes de esconderse en las casas se mantenían en pequeños escondites repartidos por el pueblo y casualmente uno estaba en el granero cuando va a mostrárselo termina encerrando a tabita para después intentar matar al pequeño y zan pero justo llega nathan para intentar detenerla y sara accidentalmente mató a su hermano y el único testigo es el padre katri la gente del pueblo rápidamente se da cuenta de lo que pasó y el padre dice que sara había escapado la gente regresa a sus casas y tabita escribe una pregunta que quizás pueda ser la respuesta a lo que está pasando y es en verdad sobrevivieron al choque esa es una excelente pregunta void estaba platicando con christie de la nada se enciende la radio como es habitual y según él esta era la señal que estaba pidiendo mientras tanto descubrimos que el padre limitó a todo el pueblo porque había capturado a sara para protegerla de cierta forma de ellos sara le cuenta que ella sabía que llegarían dos autos el mismo día porque se lo habían dicho aquellas extrañas voces obviamente el padre no le cree lo que está contando y para demostrarlo las voces hacen que sara dibuje un pequeño muñeco que solamente el padre conoce el cual fue lo último que miró cuando llegó al pueblo voy le dice que ni que era al bosque para buscar alguna forma de salir y que luego regresará para ayudar a toda la gente cosa que le molesta al chico porque no quiere perder a más personas más tarde vuelve a visitarlo y voy le dice al chico que debe portarse como un hombre porque pronto será cargo del pueblo porque él tiene parkinson y en cuestión de meses ya no podrá ayudar a nadie por otro lado jim se da cuenta de que por alguna razón el cableado eléctrico está vacío y no hay ningún enchufe en todo el pueblo en ese momento llega jade quien también se dio cuenta de que los cables están vacíos y según él tiene una idea para poder pedir ayuda así que ambos se van a los autos para quitar los cableados y luego van a un inmenso árbol donde jim se sube a lo alto para intentar escuchar algo en la radio sin embargo jade sale corriendo porque tuvo una visión donde miró mucha sangre y a un sujeto que lo perseguía para intentar matarlo por increíble que parezca jim consigue hacer que la radio emita algo de estática dándole la esperanza de que quizás si sea posible mandar un mensaje de ayuda tabita y su pequeño van al restaurante donde la madre de kenny los deja entrar en el almacén para que busquen algo útil y en ese momento tabita encuentra esta pequeña pulsera recuerda esto porque será importante obliga me perro mirando esto tabita decide hacerle caso a su esposo y se pone a darle de chingadasos a los muros para averiguar de dónde viene la electricidad y cuando jim regresa a casa se da cuenta de que su esposa estaba escarbando en el sótano siguiendo todo el cableado de la casa jade llega al restaurante y comienza a dibujar el símbolo que miró aquella vez en la cueva y curiosamente la madre de kenny dice que ella también lo había visto antes mostrando una vieja libreta que encontró en el pueblo hace mucho tiempo el padre catri le cuenta a boy que el día que llegó al pueblo sin querer ocasionó la muerte de un niño y todo lo que queda de ese día fue una barra de chocolate que enterró antes de hablar con alguien tras esto le dice que tiene atrapada zar en el sótano y también todo lo que ya sabemos de los monstruos y lo que le habían dicho el padre cree que la chica puede ser una pieza fundamental para poder salir de ahí y ahora que voy de está intentando salir al bosque para encontrar una salida quizás debería llevársela con él esa noche estaban celebrando el aniversario de la llegada de fátima y en el baño de arriba este tipo estaba siendo engañado por una de esas criaturas para que la deje entrar el pendejo se deja engañar y luego mientras tanto jade estaba en casa de kenny cuando descubre que en el libro donde estaban los símbolos había una fotografía de víctor de hace muchos años dando otra pequeña pista de que el tipo sabe algo más por otro lado en la casa las criaturas comienzan a hacer una masacre y julie se salva gracias a que estaba de curiosa en el cuarto de víctor el tipo le dice que deben ir al bosque antes de que sea demasiado tarde y cuando llegan víctor le dice a la chica que entre en el árbol apareciendo instantáneamente en la cueva donde jade mira el fantasma por suerte la gente del pueblo consigue llegar a la comisaría sin embargo el padre no corre con la misma suerte porque y así voy mira a morir a otro más de su familia cansado de ver morir a su familia voy va con zara para llevársela con él en la exploración hacia el bosque para por fin buscar una salida de ese maldito infierno ya con todos más tranquilos julie le dice a sus padres que logró salir de la casa gracias al extraño de víctor y que luego de entrar a un árbol mágico apareció en una pequeña cueva y tan dice que eso fue gracias a los árboles lejanos y les cuenta lo mismo que víctor le dijo antes para terminar de rematar jade llega y les cuenta todo sobre los símbolos y también de la fotografía que había encontrado de víctor cuando era niño ahora con todo esto la gente sabe que víctor oculta algo ambos hombres van con dona para decirle que quieren construir una antena sobre la casa colonia para así encontrar una señal de radio y mandar un mensaje de auxilio donna les dice que hagan lo que quieran porque ahora la vida le vale madres debido a que ha muerto mucha gente que consideraba a su familia jim les cuenta a todas las personas su avance con la radio y dice que para poder llevar esto más lejos necesita la ayuda de todos así que la gente comienza a reunir todo lo necesario para armar la torre voy se despide de todos sus seres queridos y comienza un viaje junto a zara para quizás ahora sí encontrar una salida que ni está enamorado de christie pero ya no puede corresponderle porque antes de llegar al pueblo estaba comprometida y ella tiene la esperanza de que quizás la persona la siga esperando aún cuando ya han pasado seis meses desde que la chica está atrapada cálmate al final la chica recapacita y dice que se quedará con kenny al día siguiente los chicos siguen trabajando en la antena pero se dan cuenta de que ninguna de las baterías que tienen sirven para sacar corriente quedándose sin poder avanzar en el proyecto voy disar estaban caminando por el bosque hasta que en uno de los árboles se encuentran diferentes botellas con una pequeña nota dentro cuando intentaban bajar una de ellas hará sufre un ataque y cuando se recupera le dice a boy que una voz de una mujer le dijo no hagas eso hombre pez hombre pez era el apodo que le decía a su esposa a boy el pobre sujeto tuvo que matar a su esposa porque la mujer se volvió loca poco después de llegar al pueblo y casi mataba a su hijo por pensar que eso se trataba de un sueño esto me perturba de muchas maneras siguiendo con la historia la noche ha llegado y voy disar a entrar en una pequeña casa de camping donde voy le dice que consiguió bajar una de las botellas del árbol pero la nota solamente dice mil ochocientos noventa y cuatro todo se pone feo cuando algo extraño comienza a empujar la tienda y luego qué está pasando jade se la pasa joddy jode sobre cómo encontrar la electricidad pero gracias a la madre de kenny consiguen encontrar la respuesta así que rápidamente va a casa de jim para decirle que al cortar los cables y conectarlos a la lámpara consiguen que aquella extraña energía haga funcionar cualquier cosa como si tuviera electricidad jale explica todo el pueblo cómo funciona esa vaina y que necesitan todo el cable que puedan conseguir para conectar las baterías a las lámparas voy disar a salen de la tienda encontrando un chingo de telarañas por todos lados y a pesar de todo eso voy quiere seguir con la caminata algunos metros más adelante voy sigue la voz de una mujer sólo para darse cuenta de que se trataba de una alucinación provocada por su esposa muerta sin embargo el tipo termina con varias picaduras de arañas en el cuerpo en el pueblo la gente sigue trabajando para poder montar la antena en el techo y luego de varias horas parece que finalmente lo han conseguido al realizar las primeras pruebas parece que no hay ninguna respuesta y para empeorar las cosas se acerca una inmensa tormenta y no puede mojarse la radio cuando todo parecía perdido jim escucha la voz de alguien en la radio que le pregunta si él es jim matthew y luego le dice que su esposa no debería estar cavando ese hoyo en la casa jim rápidamente va a su casa mientras que su esposa se calle en un hoyo encontrando un túnel secreto bajo la casa en ese momento aparece victor quien le dice que deben acompañarlo antes de que se caiga toda la casa además de mostrarle los dibujos que realizaban aquellas criaturas mientras tanto sara intenta cargar a void porque no puede moverse por las picaduras pero cuando todo parecía perdido aparece aquel niño de blanco y le dice a sara que entre en el árbol y cuando lo hacen void aparece encerrado en una especie de chimenea mientras tanto en el pueblo la radio comienza a sonar y vemos cómo va llegando un camión aparentemente lleno de personas y así concluye este episodio personalmente me gustó mucho esta serie pero deja demasiadas preguntas sobre qué es ese pueblo y por qué pasa lo que pasa si nos ponemos a pensar sobre esto victor sabe más de lo que está pasando aquí y quizás esta imagen pueda darnos un spoiler de lo que pasará en la segunda temporada pero bueno habrá que esperar a que se estrene déjame saber en la sección de comentarios si quieres que traiga la segunda temporada cuando salga vale madre antes de irme me gustaría decirte que tengo código de creador por si gustaría usarlo en la tienda de epic la verdad es que estarías ayudando mucho coméntame que otra película te gustaría ver aquí en el canal muchísimas gracias a los miembros del canal por apoyar este proyecto si quieres que tu nombre aparezca al final de mis vídeos puedes hacerlo convirtiéndote en miembro del canal y hasta aquí el vídeo de hoy no olvides revisar estos vídeos sugeridos compartir este vídeo con tus amigos y suscribirte para más contenido mi nombre es heavy y nos vemos pronto adiós